Ciudad de México, a partir de esta semana, la atención a ciudadanos en la Casa de Transición del Virtual Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, será de lunes a viernes de 9 a 3 horas. También puedes leer, sin trato VIP, AML o USO y el aeropuerto, toma vacaciones. En ese horario se recibirán las peticiones relacionadas con apoyos, gestiones, trámites o el currículum de quienes desean ingresar una solicitud de empleo, informó personal del equipo del López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, FotoAgencia Reforma También puedes leer, qué será de los pinos una vez que AML o llegue al poder. Si se trata de cartas o invitaciones dirigidas a AML, podrán entregarse de 9 a 6 horas. Algunas personas que llegaron este lunes con una petición después de las 3 horas fueron informadas del nuevo horario y deberán volver otro día. Yo voy a regresar mañana o en estos días porque no tengo trabajo y le traigo mi currículum para ver si lo considera en el área de ciencia, turismo o dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores porque soy productora. Tengo mucha relación con embajadas y estudié en el extranjero. Yo confío mucho en mis capacidades y sí voy a regresar porque ahorita ya no alcancé a ingresar mi currículum, expuso Perla Benítez. Ignacio Intriago, quien solicita a López Obrador una oportunidad para colaborar en su equipo del área anticorrupción, tampoco pudo concluir su trámite porque cuando arribó ya había finalizado el horario. Por primera vez, después de varias semanas, la oficina de AML o lució despejada de políticos, empresarios, activistas y otras personas. Foto Agencia Reforma, me están diciendo que reciben la petición de 9 a 3, de lunes a viernes, yo es la primera vez que vengo. Sabía que la señorita Leticia Ramírez es la que recibe peticiones, pero me dicen que nada más hasta las 3 de la tarde. Voy a regresar en esta misma semana, dijo. De acuerdo con personal responsable de la atención ciudadana, el horario se fijó ante la gran cantidad de peticiones recibidas después de la elección. Con el nuevo horario, señalaron, se pretende dar una mejor atención y facilitar la gestión de las solicitudes. López Obrador se encuentra esta semana en un periodo de descanso, por lo que desde este lunes ya no despachó en su casa de la colonia Roma. El fundador de Morena viajó a Tabasco, donde se reunirá con Adán Augusto López, gobernador electo de esa entidad, y luego tomará unas vacaciones en Chiapas. Por primera vez, después de varias semanas, la oficina de López Obrador lució despejada de políticos, empresarios, activistas y otras personas que habitualmente lo visitan en este inmueble. En esta nota A.